Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog. Les tengo una muy mala noticia. Resulta que falleció la señora Talina Fernández. Esta noticia es de última hora. Ay, qué lamentable. De último momento fallece Talina Fernández de última hora a causa de una leucemia a la edad de 78 años. Muere la periodista y conductora Talina Fernández, la cual es muy querida por todos los mexicanos. Fallece y en paz descanse la señora Talina Fernández. Se informa que la señora Talina Fernández se encuentra, bueno, se encontraba muy grave de salud. Estaba en estado inconsciente, bueno, a consecuencia de un cuadro delicado de leucemia. Sus hijos ya llegados, manifestaron que podría encontrarse en sus últimos momentos de vida. Y bueno, lamentablemente falleció hace unos minutos. Ella fue leyenda de la televisión mexicana. Fue una conductora muy querida por todos los mexicanos. Bueno, era apodada la dama del buen decir debido a que tenía una manera de comunicar muy, muy, muy exquisito. Que descanse en paz la señora Talina Fernández. Es bueno, si te gustó este video, likealo y compártelo para llegar a mucha más gente. Esto fue todo por el día de hoy, chicos. Adiós.